Nos encontramos con Cristian C3 de la Estación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo ese partido? Buen día, primero que nada, bien de bien. Por suerte, estrenando en el caso mío y de mi hermano y de varios de los muchachos también. Se sintió bien, estuvo bueno, no empezamos como queríamos, pero bueno, de a poquito, ¿no? Somos un equipo nuevo que anteriormente por unos problemas personales había separado y nos estamos juntando de vuelta, pero se sintió bien, la cancha está muy linda, nos recibieron muy bien, por suerte. ¿Y qué se les dio por volver a la Liga? ¿Qué se les dio por formar este equipo y ser parte de este campeonato de clausura? No, primero que nada, el barrio, el barrio y conocido y divertirse, ¿no? Tomar ese ratito, ¿viste? Que supongo que le pasa a la mayoría, laburar toda la semana y qué sé yo, venir acá a un ambiente serio y lindo, está bueno, es por ahí. ¿Y son de organizarse y entrenar en la semana para los domingos? Sí, sí, ya te digo, recién estamos empezando, yo y mi hermano recién nos integramos hace dos semanas, pero sí, sí, la idea es por ahí, por lo menos dos o tres prácticas por semana para venir a divertirse y ganar también, ¿no? Muy bien, esas son las expectativas para este campeonato. Sí, por lo pronto sí, divertirse, divertirse te repito 30 veces y después obviamente ganar, todos queremos ganar. ¿Y qué le trae Cristian al equipo? Y creo que por lo pronto seguridad y garra, no puedo aportar mucho, no soy Ronaldinho, pero garra y alegría, muchísima que hace falta en este deporte. Bueno Cristian, fuiste elegido el jugador de Catrón y te vas a llevar esta pelota a Kipsta para que puedan practicar y bueno, seguir adelante con el campeonato, mucha suerte. Bueno, muchas gracias a usted y muchas gracias por recibirnos. Bienvenido a la Liga. Bienvenido a la Liga. Gracias.